Si quieres divertirte, explorar estilos, chismear, sacarle el jugo a las rebajas y además llevarte por ahí un regalito, sigue viendo que este video es para ti. Hola tripulación, espero que tengan la sonrisa así gigantesca. Agárrense porque con este abrimos el tío de videos con temática de rebajas. Se los avisé por Instagram, aquí se los dejo también porque ahí están las últimas noticias. Si no me siguen, subo historias y estamos ahí en el chisme constantemente para que se enteren más pronto de todo lo que vaya a venir para el canal. Y en este video tenemos un tipo lo que pedí contra lo que recibí con tiendas como Shein y Runway. Ambas tienen regalos para ustedes, códigos también de descuento, que todo eso se los dejaré abajo en la cajita de info para no extenderme tanto. Si a lo mejor le traían ganas a algo de hace tiempo, creo que este es un buen momento porque me consta, hacen rebajas flash y cosas bien locas que te quedas como... ¡Qué verdad! Así que se pueden dar la vuelta. También pueden aprovechar a Letyshops, que es quien les hace el cashback de lo que compren. Trabaja con tiendas como Shein, Robuxgal, Gopshi, AliExpress, tiendas de las que ya hemos hablado aquí en el canal. Y ahorita con toda la temática de Black Friday, hay cashback de hasta el 7% con algunas tiendas. Solo tienen que pelar el ojo, tener activa su extensión y monitorear. Yo les recomiendo que también se registren para que les lleguen todavía más ofertas. Creo que todavía se podrían llevar un beneficio más. Y este dinero que Letyshops te regresa puede ser a tu cuenta bancaria o a PayPal, como prefieras. Usar Letyshops fácil, da click en el link que te dejaré en la cajita de info, te registras para que seas VIP, puedes ver en qué países funciona y también confirmar el tuyo. Al igual que tu moneda, te instalas la extensión, que también te la dejaré. Puede ser en Firefox o Chrome. Igual te puedes bajar la app y darle un vistazo a todas las tiendas afiliadas y ver qué porcentaje te estarían regresando de tu compra. Hay de todo. Por ejemplo, con Shein, que es tienda afiliada, la va a detectar automáticamente y te va a decir activa el cashback. Actívalo, actívalo. Tú lo activas y ya te dice qué porcentaje te va a devolver. Y digamos que tú ya te pones a elegir tus cosas tranquilamente. Recuerda checar que se encuentre activa la L, es decir, de color verde al momento que vayas a pagar. Después de esto ya es muy sencillo. Solo revisas que todo esté bien, le das a pagar. Recuerda que la letra se encuentre de color verde. Ya previamente agregaste tu dirección, datos y todo eso. Aquí puedes agregar códigos de descuento, tarjetas de regalo. Aquí están los métodos de pago. Puedes elegir Oxxo también. Recuerda que esté verde. Revisa bien la extensión activa para que registre tu compra. Realizamos el pedido. Aquí está la boleta para pagar en Oxxo. Y al momento de que se acredite mi compra, va a aparecer ese dinero en Letyshops. Y está bien fácil, ¿no? De hecho, la otra vez que les compartía esta info tan valiosa de saber sacarle provecho, me decían, ¿y qué obtienen ellos o qué? Lo que pasa es que ellos llevan a los usuarios a las tiendas afiliadas con ellos. Y después cuando tú haces la compra, Letyshops recibe una comisión por eso. Y de ese dinero te devuelve a ti una parte. Pero siempre te avisa desde un principio qué porcentaje estarás recibiendo de regreso. Así que saquenle provecho, sobre todo ahora en Black Friday, porque se van a poner chulos. Además de que las tiendas de por sí se ponen chulas con algunos descuentos. Si te interesa, claro, yo solo te paso el dato. Y si no, pues vamos a divertirnos ahorita rápidamente con lo que pedimos que trate de ser más inclusiva con esto de los gustos, ¿ok? Vamos a ver cómo nos fue. Primero con Shein, aquí te dejo el código de descuento que nos regaló. Y también una sorpresa que encontrarás abajo en la cajita de información. Y porfa, denme energía a mí y a la cámara para que no nos quedemos sin fila antes. A mí por el hambre y a la cámara porque se apaga la cámara mugrosa de jabajos. No me te creas, no te creas. Comenzamos con este vestidito. Me gustó mucho porque es de algodón, es como si fuera mantita. Vemos que en Shein lo tienen en verde y también está en blanco. A mí me gustó más el morado. No sé qué traigo ahorita con este. No es morado, es como lila, que me encanta. Se está convirtiendo en mi color favorito. Es como un cuartito. Yo diría que se debe de llevar con un short porque así queda muy raboncillo y muestras ahí en media nalga. Fuera de ahí está muy sencillo, muy conservador, no es algo muy locochón. Se ve igual que en la página. Yo lo pedí en M. Y abajo siempre les dejo mis medidas por si algo de aquí les gusta. Seguimos con este set que, wow, está como muy elegantón, pegadito, te da forma. Este lo pedí en talla M. La verdad es que no le veo ningún problema. Me gusta el precio. Y es muy cómodo. O sea, a pesar de que es un conjunto así medio elegantón y lo que tengo que pararme derecha. Ok, ¿cómo les explico? Se siente como si trajera un pants porque es larga la falda. Entonces, de pronto se te olvida que traes un conjunto con el que tienes que guardar más la compostura. El calor es igualito. Lo único que me perturba es que el cuello. Ya saben, mi cuello no es como muy largo, muy perfilado, muy acá de dios egipcia. Como está un poco levantado el cuello, me veo así como que no tuviera cuello acá. Así como todavía más corta de como ustedes me ven en cámara. Yo sé que por lo que es una que estoy medio como corta y que no me ven en persona. Es como que, ah, no, estás más grande. Yo creí que eras bien bajita. Siempre les dejo mis medidas para que se den una idea. Seguimos con este suéter. Me lo han chulado en todas partes. ¿Qué onda lo conseguiste? De hecho, hasta subí una foto a Instagram con él puesto. Y es la cosa más cómoda del universo. Sinceramente les diré que es una de mis cosas favoritas de la orden. La amé. Está perfecta para turistear, para pasar un día bien relax. Es que lo tiene todo. Me gusta mucho el color. Para nada que me decepcionó porque ahí se ve así como muy bonito en la página. Y luego llega y es como rosita chillante. Yo lo pedí porque el material es algodón. No es peluciento. Dice aquí perfectamente. Esto lo tiene Blanco. La pedí en talla M y siento que una S me hubiera quedado bien. Puedes llevarla con pantalón o así con tus piernas pelonas. Y se mira chul, te miras en onda. Sí. Tenemos esta camisa que pedí. ¿Por qué? Para complacer a las tripulantes que me dicen. Capitana, ¿por qué nunca pides ropa más formal? Pues vamos a ver cómo anda la ropa formal. ¿Saben? Yo no soy muy amante del Blanco. No sé, como que no me siento cómoda. Pero me gustó esta. La pedí en talla M. Está como muy fina, bonita. El material sí es algodón. Esto es algodón de verdad. No estira casi nada. Se arruga bastante. Pero en la página te muestran que así es. Está igualita y estoy muy conforme como para vestirme un poquito más empoderada. Chale, con esto sí me pasé. Miren, resulta que me gustó mucho en la página. Está igualita también. El material me gusta. El estampado me gusta. Muy rosita, fresita. De hecho, estaba hasta cierto punto engañada. Porque yo creía que eran fresitas. Y la ceguera, ¿verdad? No, son rosas. Está bonita, curiosita. Pero, ahí va. Yo soy muy ancha de la parte de la espalda. Y todavía con los hombros así hinchados. Parece como un robot, un payaso. Pero si eres pequeñita de la parte de la espalda, de los hombros. Creo que se miraría muy cute, muy bonita. El problema, pues, soy yo que quedaría así como un triángulo invertido, bien marcado. Wow, nada más les quedan 7, 7, 7, 7, 7. Y hay muy pocas reseñas, pero las que hay son buenas, dicen que está bonita, que es de mucha calidad. La verdad es que sí, pero con esos hombros inmensos yo parezco como un robot, parezco un refri. Seguimos con ropa elegante de ejecutiva y es este blazer. Me gustó mucho. Ya les había hecho un video de ropa para la escuela que les decía que con un blazer ya la armaban. Porque levantaba automáticamente casi cualquier outfit a pesar de que fuera un poco casual, más tranquilito. Te hacía lucir como una persona más seria en la que todos podrían confiar. Sobre todo en la expo, ¿no? De la escuela. Así que con esto me percaté que Shein sigue vendiendo buenos blazers. Es tan cool. No tanto sacos, más bien blazer, que es un poquito más combinable con ropita casual. Que no sea tan formal o cuadrado todo. Hay una amplia variedad de blazers y yo diría que te pueden sacar muy bien de la puro. Si trabajas en oficina y necesitas vestir un poquito más formal, más... Espero me entiendan. Como es tradición, traigo puesto algo del video. Hice esta camiseta de... Como la flor, tanto amor me diste tú. Me callo ya porque llega el copyright y el video me van a bajar. Ignórenlo, por favor. Sí, me encantó. Me gustó mucho. De hecho, aquí dice Selena. No sé qué tan oficial sea esto o de dónde lo sacaron, pero me gustó bastante. Después vi que la traía Doña Sarita. No sé, sentí feíto. Ya saben que pues una super fan de José José que se puso mal. Se los dije por Instagram. Que si no saben, por ahí comparto cosas bien random y les hablo de gustos y de cosas un poco más personales. Pues si gustan, ¿no? Echar el chisme ahí conmigo. Y bueno, está igualita que en la página. Todo muy bien. La pedí en M y me quedó bien. ¡Y qué mentirosa! La pedí en S. De hecho, las camisetas siempre las pido en S por lo general. El 90% en S. Y está igualita que en la página. Tiene 500 reseñas. Son de las cositas que me quedaré. Porque ya saben, no me quedo todo. ¿Por qué? Porque es la ropa o soy yo. Miren, no que pues. Siempre les dejo qué es lo que pasa con la ropa. Para no repetirlo y hartarlos en todos mis videos. Ya, ya. Aquí también tenemos esta licra. Ay, me decepcionó bastante. Es talla L. La debí haber pedido en talla M. Y no sé, como que vi mal. Otra vez la ceguera me atacó. Vi en la página que era como un corazón en el trasero. Y no, es como un círculo así como que... Y lo digo porque tengo otra licra. Que tenía un corazoncito así bien dibujado. Y me encanta esa licra. Como no tienen ni idea, me la llevo bien seguido al gym. Y dije, ay, pues este es igual pero en negro. Y no, nada que ver. Está bolsuda. No, 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 no. Igual que en la página así está. Porque no es un corazón. Es un círculo ahí como medio círculo. Todo guanguillo. Tenemos también esta mallita. Ustedes preguntan mucho dónde las consigo. Y Shein siempre las tiene. Tiene variedad en diferentes tornasoles por ahí. Me gusta. Creo que no se parece tanto a la página. En la página se ve como un poquito más oscura. ¿Qué opino yo de esto? Que son como accesorios. No tanto una prenda. Y no son para trato rudo. Esto lo usas una vez, dos, tres, cuatro. Y se anda ya deshilachando. Debes de tratarlas con pinzas. Si quieres que te duren. Porque si no, lo digo porque mi favorita ya está toda llena de jalones. Y eso empezó a pasar como en la tercera puesta. Para lavarlas también es a mano con mucho cuidado. Así que yo te recomendaría que le pensaras. O que la tengas para ocasiones súper especiales. Para algo donde te quieras ver así como llamativa. Pero únicamente. No son para uso diario ni trato rudo. Tenemos esta. Ya la había pedido en naranja. Pero en morado. Ya saben, traigo mi trauma con este lila. Ay, aquí les dejo la traducción. El mercado de los amantes. Es donde debería haber comenzado. Yo creo algo así va. Si no, tenemos la magia de la repetición. Creo que el mercado de los amantes es como debería haber comenzado. Creo. ¿Eh? Ah, pues sí. Eso decía. La que vieron ahorita. O sea, la naranja. La utilizo como pijama. Y esta me gusta más para vestir. De hecho, ya la utilicé en el video anterior. Que espero hayan visto. Está diferente. Está divertido. Y es parte de nuestra serie con Foreo. Y se puede utilizar como pijama. Es muy cómoda. Te deja respirar la piel bien a gusto. Porque como les digo, es algodón. Está igual que en la página. Y la tenemos también en negro. Tenemos este set así como formal, casual. Muy bonito. De pana. Me encantó. Lo pedí en M. Estoy viendo que las cositas M ya las están haciendo como más grandes. No sé si es mi percepción. O realmente están aumentando las medidas. Porque vi que las partes de abajo ahora estaban como más amplias. Más cómodas. Y yo según no he bajado de tallas. Ni de peso. Ni de nada. Sigo igual. Entonces, es como. ¿Qué están haciendo? ¿Están haciendo la ropa más grande? ¿O qué sucede? Me encanta el material de verdad. Está de muy buena calidad. Tiene excelentes reseñas. El saco también. Está perfecto. Puedes llevarlo como otra prenda en la parte de abajo sin problema. Y la falda también. No es que siempre tengas que traer el set. El set. El set. El vestido del piolín. Esta cosa está de mírame a huevo. Súper amarilla. Cuando la vi. O sea, cuando llegó fue como que. No, esto no es como en la página. Está como muy amarillo chillante. Y no. O sea, sí está igual. No sé por qué lo recordaba. Así como más verdecito. Más tranquilo. Y no. Resulta que es un amarillo. Mírame y si no está ciego. Como yo les digo. Para que te note esa persona. Me gusta la forma que queda en la parte de abajo. Como de la cintura. De las pompas. Todo eso te lo ajusta bien. Es como si fuera tipo licra. A pesar que es algodón con un poquito de spandex. Y sí hay que tener mucho cuidado. Si eres una persona alta. Con la parte de aquí de enfrente. Porque se tiende a subir. Yo no soy tan alta. Y se me sube. Entonces por eso te advierto. Que si eres una persona alta realmente. Pues sí se te va a estar subiendo. Y subiendo a la parte de enfrente. Y es muy incómodo. Pero igual que en la página. Sí está. Aprobado. Este vestido me encantó. Y esto me trajo un recuerdo. Creo que nunca se los he platicado. Como en tercero de secundaria. Me tocó ser malitzin. Malinche. Marina. Como ustedes la conozcan. La malinche. Malinchista. Aprovechando el chisme. Los invito a que investiguen de ella más a fondo. A que no solo se queden con él. Ay malinchista. Malinchista. Ya les digo. Resulta que este recuerdo. Lo tenía muy enterrado en mi cabezota. Y como en tercero de secundaria. Llegó la profesora de historia. Y nos dice. Ok. Van a caracterizar a dos personas. Creo que era Hernán Cortés. Y pues la malinche. Y dice nada más dos personas. El salón era como de 36. Y sacamos todos un papelito. ¿No? Y o sea. De los 36 papeles. A la Daniela le tenía que salir el que estaba marcado. Solo uno de los dos. En todo el salón. Ah. Pero no fuera el premio de una rifa. Porque pura verdura. Ya. Bye. Bye. Perdón. Y tuve que prepararme mucho para esa exposición. Y caracterizar. El dar un poquito de. Ay no me acuerdo. Creo que era náhuatl. Me puse súper nerviosa. Pero al final fue un éxito. Que hasta me llevaron a exponer con los niños de la primaria. Y ya estaba yo como bien familiarizada con el personaje. De eso no me acordaba. Hasta que vi este vestido. De hecho es muy curioso. Pero en esa ocasión fue mi mamá quien me hizo el vestido. Así. Con tela de este tipo. Como manta y aplicaciones también de este tipo. Le quedó muy bonito. Lástima que yo lo deseché. No sé por qué. Lo hubiera guardado para mostrárselos ahorita. Y sí. O sea. Yo parecía la malinche. Así. Pues era de que me la creían todos. Por eso la profe se quedó de wow. Te voy a llevar con los niños. Y sí. Todos de que. Ay. Bien emocionados por la historia. Ahorita ya casi no recuerdo nada. Pero ese vestido me recordó todo. Así como que. Y sí. Aquí estarán viendo el vestido. Está muy bonito. Se parece mucho a ese que me hizo mi mamá. Lástima que tendría que esperar hasta el otro verano. Este sí me lo pienso quedar. Porque está muy bonito. Está muy bonito. De verdad. Lo amé. Me encantó. Creo que es una de mis prendas favoritas en toda la orden. Sobre todo por ese contenido nostálgico que tiene. ¿Por qué tiene el que me hizo mi mamá? Qué tonta. La neta. Qué tonta. Tenemos esta camiseta. Está muy sencillita también. Es como de poliéster con algodón. Creo que se tiende a hacer pelucienta. En la página se ve como que el estampado es de más calidad. Y estoy en persona. Déjenme decirles que se miran medio chafa. Me he topado con camisetas de este tipo que tienen como cosido el estampado. Y no me gusta cómo lucen. Aunque de lejos pues te engaña. Está padre la pintura. Y la tenemos en gris y en blanco. Y creo que ya se los he dicho antes. Shein y Ronwey son primas. Y son las reinas en camisetas de internet. Están bien cool. Te las encuentras a buen precio. Y algunas que ni sabías que existían. Pero de las que estabas enamorada desde siempre. El infierno estaba aburrido. No, pues sí. Bien malota la morra que se la ponga. Yo no soy bien malota. ¿Saben? Soy un panecito. Soy un angelito. El material es algodón. Y es de esa ropa que aguanta un montón. El estampado por más que lo jales no se rompe. Si eres bien malota, adelante, ¿no? Bueno, digo, para que sepan. Ahorita que sonrío. Prepárense porque en el próximo video. Ya les avisé también por Instagram. Voy a traer brackets. Dientes de latita una vez más. Y por último de Shein. Tenemos este blazer que te da el levantón. Como te digo. Acá como de ejecutiva. Súper propia. Muy formal. Tiene hombreras. Entonces es como que sí. También te da aporte y seguridad. Y te pones derecha y así. Y bueno, de Shein tenemos un código que les dejaré por aquí en esta ocasión. Tenemos dinámica con ellos que les dejaré también abajo en la cajita de información. Para que se lo lean con toda la paciencia. Y más o menos para el 3 de diciembre 4 les aviso. Traemos otro video en colaboración. Runway Shein. Que son primas donde la dinámica será con Runway. Todo esto ya lo tenía planeado de hace semanas. Y se los comenté. Que se iba a venir una avalancha así como muy promocional. Pero después de esto todo iba a estar más tranquilo. Y trato de hacer ahí el balance y de avisarles a ustedes. Porque para todos hay. Y no quiero que se me alteren o que se molesten. Porque sí, lo platicamos. Les avisé. Y quien disfruta de estos videos, perfecto. Porque yo también me entretengo aquí echando el chisme con ustedes. Ahora seguimos con lo de Runway. Lo primero es esta. Miren, ya le voy a hacer fiesta. Esta sí me súper encantó. No sé, como que a este material le tengo cierto cariño. Cariño se podría decir. Porque es ropa que miraba mucho en los noventas. Y después la dejamos de mirar como una década y media. Y volvieron así muy fuertes. Que este material creo que le dicen. Buso me comentaron una vez. Gracias. Y tú me comentaste que se llamaba Buso. Porque yo le digo el... ¿Qué material? Ah, sí, pues el... Ya estarás viendo la sudadera. Me gustó demasiado el color. Tenía mis dudas de si iba a llegar parecido a la página. Y la verdad, sí. Llegó de este azul. Dice en la parte de enfrente. At leisure. Y esto se levanta. A lo que investigué es como un estilo de vestir. Que está muy en tendencia. Como tipo deportivo. Pero no solo para ir al gym. O para ir a correr. Y se acabó. Sino que puedes traerlo en tu día a día. Que va como más atlético. Casual. Y de abajo les dejaré la definición. Y también en la cajita de info. Para no agarrarme aquí hablando cosas que no son. Siempre me gusta dejarles algo de respaldo abajo. Para no quedar como asno. Y sí, es muy cómoda. Me la han chuleado mucho también. De que dónde la conseguiste. ¿Dónde es eso? Es de Runway. Y creo que es una de mis prendas favoritas. Tenemos esta camiseta. Vi muchas de este tipo. Y te remarca la parte del busto. A mí la verdad me quedaron como muy arriba las boobs. Porque pues yo creo que las tengo más abajo, ¿verdad? Y estas líneas van como a la mitad de la boob. Entonces tengo que bajarme la camiseta. Pero están en la línea del bustier. Que le llaman. Y me gustó. Está igual que en la página. El color. Todo perfecto. El material es como muy... Tengo mis dudas. Tal vez si haga peluciento. Pero veremos qué pasa. Este vestido. Miren. Yo ya lo hacía como mi vestido de Navidad. Por eso lo pedí. Y ¡ay! Me pesó tanto. O sea, está bonito. Todo está bien. Está bien. Bien. Lo pedí en talla L. Eso fue lo que me falló. Pude haberlo pedido en S o en M. Y me hubiera puesto todo en su lugar. No me hubiera quedado así como charpey. Toda arrugada que dé. Lo puedes abrir incluso. Por si no cabes. O sea, el punto es que te quede ajustado. Como a la forma de tu cuerpo. Y yo al pedirlo L. Pues me queda medio bolsudo. Medio que se me hace todo arrugado. Entonces no me siento cómoda. No me gusto tanto. No me lo voy a poder quedar. Es así de terciopelo. Muy bonito. Azul. Justo como en la página. Pero ya me quedé sin vestido de Navidad. Porque me falló bien feo con la talla. Me resbalé así. Estrellé. Adiós vestido. Tenemos esta sudadera también. Que se ve muy noventera. Y dice domingos para siempre. Sundays forever. Es como por siempre domingo. Así bien a gusto. El material es algodón. No se va a hacer pelucienta. Estoy segura. Porque he tenido sudaderas de este tipo. Y no les pasa nada. Está muy cool. Para las fotos del Instagram. Perfecta. Muy cómoda. De que vámonos. Así. Miren. Aquí me lo advirtieron. En las reseñas dice. Cuidado que está muy grande. Cuidado que está muy grande. La tenemos en negro. Está muy bonita. Y también la tenemos en este color. Que es como turquesa. Amarillo. Está un poquito degradado. Ya estarán viendo la camiseta en pantalla. Yo la pedí en talla S. Y me quedó pues cuadradota. Así grande. Como si me hubiera puesto la camisa de mi papá. Estoy viendo que S es la talla más pequeña. Creí que había XS. Pero no. Ese ya por si está muy grande. Entonces te la tienes que bajar. Como sale la chica que está aquí. La modelo. Me encargué algo muy simplón. Pero que nunca tuve. Estos chalecos acolchados. Recuerdo que alguna vez estuvieron muy de moda. Todo el mundo los traía. Y yo nunca tuve el mío. O sea. Hace muchos años. Yo le decía a mi mamá. Mamá. Compra un chaleco. Así. Y me decían. No Daniela. Se hacen feos. Para qué quieres al rato. Y sí. Está muy bien. O sea. Es como esos chalecos. Que yo recuerdo. Muy básico. De que te cubre esta parte con el frío. Cuando te enfermas. Hasta acá arriba. Estaría cool. Porque no te entra nada bebiendo. Sin cuello también. Pero no me importa. Porque este sí. Te protege bien del frío. Tenemos esta chaqueta. Aquí sí. Ya les voy a poner dedo. Porque no se parece. En la pantalla. Se ve como un tono olivo. Más bonito. Pero ya en persona. Nada que ver. Este verde está. Muy desabridón. Es un verde meh. Así como tipo militar. Oscuro. Gris. Algo así. Y no se parece al verde olivo. Que vemos en pantalla. Respecto a las mangas. Las cuerdas. El zipper. Sí se parece. Pero el color. Nada que ver. Nada. Y como es tradición. Y no le podía fallar. A ninguna de las tiendas primas. Que están colaborando juntas conmigo. Traigo puesto algo de esta orden también. Y es este vestido. Ya lo estarán viendo en pantalla. Los tirantes no tienen para ajustarse. O sea son cortitos y punto. Pero después al ver la imagen. Me di cuenta. Que sí. Que la cintura queda más alta. Aquí. Como a media costilla. Entonces. Por eso no me puedo quejar. Porque sí se miraba en la foto. O dependiendo también cuánto midas. Y el material está medio rarito. Es como de servilleta. Yo lo miro muy delicadito. Pero no tiene detallitos. Así de que hilos. Algo zafado. O mal puesto. Todo está bien. Por el estampado que tiene. Siento que con unas medias oscuras. Y unas botas bonitas. Se ha de ver perfecto. Para navidad. Este set. Me encantó. La foto que tienen. Son de esas navas. Que subieron a Runway. Y a Shein también. La parte de abajo. Viene grande. Pero por lo mismo. Es muy cómoda. Es como pana. Y la parte de arriba. Queda justa. Así súper cerca. La de abajo. Y no te deja tanta piel por fuera. Está igual que en la página. A pesar de que yo lo recordaba. Un poquito más rosa. Pero no. Si es como en la página. Tipo beige. Como que quiere ser rosita. Y ya se lo acabaron. Solo dejaron en talla L. Les gustó mucho al parecer. Seguimos con esta chaqueta. Muy vaquerona. Cuando la tuve en mis manos. Fue como que wow. La calidad está increíble. Los botones. Los detalles. Todo me encantó. Las bolsitas. Acá para bailar. Pero. Siempre tiene que haber un pero. Esta es como más naranjosa. En la página se ve como más cafecita. Más tranquilita. Tirando a camello. Y esta es como media naranja. Así que pues nada más varía en eso. Pero todo lo demás está muy bien. Creo que superó mis expectativas. En cuanto a la calidad de la tela. Y los detalles. Está muy bien hecha. Tenemos este vestido naranja. Que es como para que haya un balance. Es como sueltito de arriba. Así muy tranquilo. Y abajo va ajustado. O creo que fue. Porque yo lo pedí ese. Debí haber pedido un M. Porque estoy viendo que a la modelo. Se le ve un poquito más sueltito. Y ahí me queda super ajustado. De la parte de abajo. Tan ajustado. Que tengo que tener mucho cuidado. Con el calzón que utilice ese día. Porque se ve todito. Ahí les encargo nada más con eso. Creo que yo no me lo quedaré. Porque me queda super ajustado. De la parte de abajo. Es por esto de la comodidad. De que yo soy más como. Déjenme usar el calzón que yo quiera. De abuelita. Ese. Es perfecto. Tenemos esta camiseta. Pareció muy original. Y aquí en el cuello dice. Hope, hope, hope. Que es como esperanza. Si no me equivoco. Y después dice. Literacy. Liter. Blah. Allá anda con la pronunciación. Por favor. Literacy. 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 La pedí en talla S. Una XS. Ya me hubiera quedado bien. Pues no te mires muy XS. Pues no. La verdad. Si están ampliando bastante las tallas. Eso es lo que veo. Sobre todo con estas camisetas de spandex y algodón. Está igualita que en la página. Literacy. Literacy. Y por último de Runway. Que es otra de nuestras reinas de camisetas. Está esta. Me gustó muchísimo. Con eso de que traemos todo el rollo del skin care. Esta camiseta con bloqueadores. No me importa que sea blanca. Me gustó mucho por los bloqueadores. Así en caricatura. Tenemos un protector solar de fresas. De plátanos. Y de uva. Aunque uno de 30. No. Mejor uno de 50 por favor. Aún así me gustó mucho. Hice totalmente natural. En la parte de abajo. Y es como algodón con spandex también. La pedí en ese. Y miren. Viene muy amplia. Creo que me quedaré con lo más sencillo. Que incluye también esto. Las camisetas. Esa de Atleyshire. Todavía no la supero. Es como que. Tanto que pedí que llegara. Me emociono por cosas muy pequeñas. Por lo más sencillito de las órdenes. Como son la sudadera gigante. Y ya saben. Siempre soy así como que bien. Lo siento. Me gusta andar muy cómoda. Y ya sabes. También tenemos un código de descuento. Con Ronbui. Te lo dejaré todo escrito. Baja en la cajita de información. Para que no tengas que estar viendo el video otra vez. Regresando. Ni que en qué minuto. Como sé qué. Todo lo que viste en este video. También estará en la cajita de info. Cualquier cosa. Por aquí ando. Aquí están mis redes. No le pierdas la pista. A este trío de videos. Para que aproveches descuentos. Códigos. Dinámicas de regalo. Que abajo te dejo todo como te digo. Y espero también estés al pendiente de Instagram. Donde comparto por historias. Cosas más rapiditas. Más así al alcance. Dinámicas. Y todo lo demás. Igual. Si vas a pedir algo. Aprovecha Letyshops. Que te da todavía un beneficio extra. Aparte del Black Friday. Las rebajas y todo esto. Abajo igual te lo dejo todito. Cualquier cosa. Por aquí andamos. Me gusta que de todo ahorita. Por hablar tan rápido. Nos alcanzó la pila. A nosotros. A la cámara. Espero a ti también. Si llegaste hasta esta parte del video. Muchas gracias. Que se vienen cosas bien cool. Espero estar por aquí viéndote. Y que estemos también chismeando por Instagram. O por aquí mismo. Abajo encontrarás todito. Estoy llorando. Es que me dio el ataque de tos. Y lo estoy contendiendo. Búsquen las enseñanzas con estilo. Ayúdame a ayudarte. Que para mí. Es un placer. Bye. Bye. Chau!